Miren, esta chica es tan especial que hoy nos dio una lección de ser moderna, amorosa, respetuosa. ¿Yo? Alexa, no, Alexa Ferrari. Alexa Ferrari, vean lo que hizo Alexa al encontrar a su ex familia. Pero miren cómo la trata. Aquí, aquí, aquí. ¡Ay! ¡Abrácila, brácila! 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 ¡Abrácila! Bueno, es que mire, esta es la familia del ex esposo, la actual esposa, los familiares, pero tienen una relación tan estrecha y bonita que realmente impresiona. Y el niño, que es chiquito, qué mentalidad tan linda la de él porque saludó a todo mundo, a los abuelos y al papá, los niños. Bueno, ahora tiene dos niños más que son gemelitas del segundo matrimonio del papá, pero él no cambia la actitud y lo mejor es Alexa que lo ha enseñado a valorizar esta relación para que él no sienta como que mi papá si ya no está con nosotros ni nada, él es especial. De verdad que es. Súper cariñosísimo ese niño, increíble. Saber seguir adelante, ser una persona madura y también obviamente tener lo que es un ambiente cero tóxico, un ambiente lleno de amor y por supuesto muchas personas que los tienen muchísimo. Yo admiro mucho, la admiro mucho, verdad, porque es una muestra de decencia, de educación y que los humanos van progresando porque a mí me traen a la mamá del doctor Armando se despegue la acción de la mamá del doctor Armando, Y ustedes se armaron un revolújo. ¡Oh!